Yo te pregunto, si te encontraras con Enrique Peña Nieto en la calle, ¿qué le dirías? Yo tal vez le regalaría un libro, pero hay quien prefiere gritarle cosas ofensivas como estas señoritas que se encontraron a Lord Peña en un hotel de Roma, no de la colonia, no, hablamos de Roma, Italia. Esto porque su novia Tania Ruiz había cumplido años y pues había que festejarlo, solo que el expresidente no contaba con que esto ocurriría. ¡Ratero! ¡Ratero, ya se va! Para ser presidente, ¡qué poco! ¡Es un taxi! ¡Ajá, en un taxi! Imagínate, pero cada quien tiene lo que se merece, van a ir a la cárcel. ¡Vas a pagar todo! ¡Ajá, uno en taxi, el ex presidente! O sea, sí nos robó, sí hay que exponerlo, pero eso de que anda en taxi, pues menos mal anda en taxi y no anda en jet privado. Imagínate que además de todo anduviera en transporte de lujo. En fin, por otro lado, y ahora que se viene el día de muertos, hay disfraces típicos, clásicos, ya sabes, los que nunca fallan. Entre ellos yo pondría el de Jason, Freddy Krueger, Chucky para los morritos y Michael Myers. Pero no sé, parece que ya no tienen el mismo impacto que tenía en mis tiempos. ¿Que por qué te lo digo? Pues mira. Este video fue subido en la cuenta de Twitter de AmberPatrick22, quien al parecer da más ternura que miedo. ¿Qué te parecen estos videos? Déjanos tu opinión en los comentarios. Yo soy Fernando Landeros y nos vemos aquí el próximo viernes. ¡Tenga un saludo!